... Marjorie, en otras informaciones, el secretario de la Gobernación y también director del Comité de Transición, Miguel Romero, anunció hoy a los integrantes del Comité de Transición, el cual tendrá ocho integrantes fijos y tres adicionales nombrados por el gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño. Entre los miembros fijos figuran el secretario de Estado, Kenneth McClintock, Hernández, el secretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, el secretario de Hacienda, Jesús Méndez, el secretario de Transportación y Obras Públicas, Rubén Hernández Gregorat, el presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Juan Battle, y el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Juan C. Pavia, y el director ejecutivo de la Junta de Planificación, Rubén Flores Marzán. En una parte, el secretario de Estado, Kenneth McClintock, dijo estar listo para iniciar el proceso de transición, el cual será paperless, ya que según este, todos los documentos de las agencias están digitalizados. Además, aseguró que no ha habido destrucción de documentos según se ha denunciado. Bueno, es típico en las agencias que regularmente, todos los meses o lo que sea, pues tú vas digitalizando cosas, votando cosas. O sea, el gobierno tiene unos procesos continuos. Mi recomendación es que en este periodo de tiempo, pues, traten de quizás posponer la cuestión de disponer de nada, que pudiera alguien, con razón o sin razón, con perspicacia o sin perspicacia, creer que pudiera tener que ver con destrucción de cosas que no se deban destruir.